Ahí va, a ver si es cierto, fíjense, todo mundo puede aprender a bailar montuno, si ustedes quieren aprender pónganse atrás de los muchachos, allá atrás también, vamos a chingarnos un montuno, allá tenemos club de baile número uno, club de baile número dos, allá está, así que usted vaya checando los pasos y si usted gusta puede bailar un son montuno. Donde quiera que tú vayas yo te seguiré, sí, yo te seguiré, donde quiera que te escondas yo te buscaré, sí, yo te buscaré, que si te vas pa' ronciar te seguiré, aunque tengas que pagarme coniguita crucha, donde quiera que tú vayas yo te seguiré, sí, yo te seguiré. Donde quiera que te escondas yo te buscaré, sí, yo te buscaré, que si te vas pa' china te seguiré, aunque tengas que pagarme coniguita crucha, donde quiera que tú vayas yo te seguiré, Sí, yo te buscaré, sí, yo te buscaré, sí, yo te buscaré, que si te vas pa' ronciar te seguiré, aunque tengas que cruzar el estrecho de suelo, donde quiera que tú vayas yo te seguiré, sí, yo te seguiré. ¡Andale! ¡Sale! ¡Ay! ¡Ay! Damas y caballeros, este es el ambiente de los sonidos en México, sí, señor, ahora, pantera, presente, ahora. ¡Ay! ¡Ay! Te buscaré hasta Rusia, hasta la Asia y hasta la China, porque te quiero mamá, yo te seguiré, ponme a mi China, ponme a mi China, te buscaré hasta Rusia, hasta la Asia y hasta la China, porque te quiero cosita buena, mira, digo yo, digo. Dale bonito, súbele boricua, súbele, súbele, dale bonito, vamos a bailar los zumbas, vamos a bailar los zumbas. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo te seguiré, mi China con cita, que el mundo se aviente un perrazo. Yo te quiero, te quiero, mi amor, te seguiré, si no regreso, si no regreso, yo te buscaré, poncate tu mamá, yo te seguiré, quédeme mamá, quédeme cosita buena, mira, te digo yo, ya tú vemos. Yo te seguiré, si tú sabes que te quiero, yo te buscaré, poncate tu mamá, yo te seguiré. Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te adoro, yo te seguiré. Yo te quiero, te quiero, te quiero, te Marcelo Pérez. Complacidos Un son montuno En este programa